Y de allí saldrá nuestro nuevo campeón. Y como ustedes ya saben, el país está viviendo en varios distritos o tributos. Cada tributo envía a participantes a pelear en una batalla a muerte que será transmitida por televisión para toda la familia. Simplemente hermoso, costo. Ahora, conoceremos a los participantes de este año. En representación del distrito de las ollas populares y los pobres, tenemos a... ¡Catriz! ¡Camilo! Yo no tengo un auto de lujo, pero el mío arranca sin bujo. Y el vigor tiene a todos los robots, yo lo uso. A tener agua en la boca, guaraná, Camilo. ¡La tribu! ¡Gracias, tribu! ¿Me llamo a Mocito, que te ayudo? ¡Hola, mi amor! ¡Qué amo! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, buenas noches! Mi nombre es Camilo y vengo a representar al distrito de los pobres. ¡Oh, no, no, no! Vos no sos pobre, Camilo. No, Camilo, tenés una mansión de dos palos verdes y no sabés si le podés poner aire acondicionado a alguna. Mira, Marce, yo todo lo que tengo lo tengo con esfuerzo, dedicación y con orgullo. ¡Orgullo! Todo lo que tengo es tuyo. ¡Ah, Camilo! Así que, de todos modos, yo quiero defender al distrito de los pobres. ¿Verdad, mi amor? Sí, mi amor. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Catriz y yo sí soy pobre de verdad. ¡Soy maestra! Y como maestra voy a entrar a los Juegos del Hambre para pelear desde mi lugar y romper el sistema desde mi adentro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Balba! ¡Cebra! ¡Balba! ¡Balba! Bien manejado mi corazoncito de melón. Te amo, mi amor. Como maestra voy a entrar a esta competencia para diseñar, para luchar, porque ya lo dijo Artigas, que los chinos dibujen si tienen huevos. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Y como dijo el Che Guevara, hay que tomar merca y los quiero mucho. Hay que endurecerse sin perder la ternura jamás. Continúo con el show, con todos. Ellos vienen acompañados de su mentor. ¿Quién será que los guíe en la competencia? Quien le da las palabras valientes y de fuerza a los participantes. ¿Ustedes son los participantes? Sí. ¡Oli! ¡Se van a morir! ¡No! ¡Se confundió, se confundió! ¡Ventor! Si eso es una palabra de aliento, mejor se queda callado. ¡Ah, callado como dijo Neruda! ¡Cerra de pinter y arrancate! ¿Cómo, mi amor? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Bueno, muchas gracias, Cánchez y Camilo. Por favor, continuemos con el show. En representación del Distrito de la Salud y la Ciencia, tenemos a la doctora, ¿túr? Muchas gracias, estoy muy orgullosa, pero veo que hay poco protocolo. ¡Fuerte el aplauso para la doctora! Un distrito de cual tenemos que escuchar mucho más. Y estamos sumamente orgullosos de cómo nos guiaron en el camino. Sí, muchas gracias, yo quería sugerir algunas medidas. ¡No les importa una medida! Y recuerden que para estar acá tienen que estar todos vacunados, ¿eh? No queremos ningún antivacun. Y gente que crea que la pandemia no existe, por favor. Sí, lo único que falta es que venga a Gustavo Sáyan, que se van a romper las melotas, entonces... ¡Que no sea! ¡Que no sea! Estoy en contra de la vacuna. Estoy en contra de la vacuna y del cambio climático, por culpa del cambio climático, señor. Hay olas de calor, hay inundaciones y echaron al maestro Tavares. ¿Al maestro Tavares? Sí, lo voló un tornado. ¡Muy bien! ¡Sobre de shampoo! ¿Por qué? ¡Sashe! ¡Sashe! ¡No hay una vacuna! Sí, Sashe no se dio la vacuna contra el sarampión. ¡Y no tengo sarampión! Sashe no se dio la vacuna contra los papeles. ¡Y no tengo papeles! Sashe no se dio la antitetánica. ¡Y no tengo tetas! ¡Sashe! ¡Sashe! Seguridad, saquen a tu hombre, por favor. Yo acá vengo a debatir, que vengo a ativar. Escúcheme, si se va a quejar, quejesé de Daniel Lescalo, que parece que ahora se fue el clore argentino. ¿Por qué? ¡Llámame, mi moza! Bueno, sepan disculparles lo que tiene que hacer un show en vivo, ¿verdad? Seguimos con el participante. Ahora, directamente del distrito de los artistas, los tenemos a él, el actor dramático. ¡Ahora! El invierno de la Transaventura se convirtió en verano por este sol de George. ¡Qué bueno que sos! ¿Eso que dijiste recién no es de Miguel Cufor? Shakespeare. Shakespeare. Ah, es Shakespeare Prieto, que canta con el norte. Es obvio que le voy a ganar a esta manga de ignorantes. Oye, par, si está muy bien, pero yo no voy a permitir que tú te metas con el corazóncito de mi pueblo. ¡Déjalo! ¡Corriente, salí! ¡Hola, qué tal! ¡Pero qué lindo día! ¡Discúrpeme, doctora, con el distanciamiento! ¡Pero, hola! ¡Ay, no, no, hola! ¡Rrr! ¡Rrr! ¡Ahí está! ¿Sabes lo que pasa? Yo entiendo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ah, pero a usted le tocó algo con el esquí y me fumaborro, ¿a qué? No, 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 no. Gracias. Ahora, desde un distrito especial, tenemos a la sensación, el hombre que habla con su cuerpo. Eso, ti. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Bueno, está largo el nombre. ¡Ah, vos lo entendés! ¿Podés hablar con él? ¡Ah, sí, claro! Yo hablo. ¡Adelante! ¡Seguro! ¡Ay, está en tabudo! ¡Seguro, padre! ¡Si, se, 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 se! ¡Si, se, 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 se! ¡Si, se, 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 se! ¡Si, se, 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 se! No le entiendo el acento Pero no, ¿sabrás con tu cuerpo? A la piedrita no hay trabajo ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ahí estaba actuando! Es una bestia, ¿no? ¡Vesas voluntades y destinos! Te muestro lo contrario Hamlet Vos sabés que yo prefiero los Nicolo, ¿no? Pero comemos Hamlet, ¿no? Maestra Lo voy a llenar de pelo ¡Cállate con el chiquito gallo! Ahora, el favorito del Capitolio es nuestro gran campeón ¡Nadie se le puede acercar! ¡Dos metros! ¡Una vibra! ¡Y el cargamento de almas! ¡Entrenamiento para matar! Pero le dio positivo el hisopado, así que no va a poder participar Y bueno, con el gran campeón eliminado Tuvimos que buscar un participante con las mismas cualidades que el campeón ¡Por eso! ¡Lo trajimos a él! ¡Con ustedes! ¡Ah! 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 ¡Puje! 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 ¡Ay! ¡Chiguaña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me siento más en pelota que por esa peña en Instagram! ¡Ah! 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 Acá en mi mente me llevo una oferta en 4, 5, 5, 5, 5. A, B, B, O. Soy el cantante preferido de Carolina Cose por el plan A, B, C. Canto ponete con tu congricate, se ve el favor. ¿Son ellos? Me voy a ganar. Escúchame un poquito, Forlán Empido. Eso está por verse. ¿Ah, sí? Sí. Mira que vengo a una familia de altos... ¿Qué pasa? Mira que vengo a una familia de grandes deportistas de alto rendimiento. ¿En serio? Sí, se rinden fácilmente. ¡Ah! Escuchame una cosa, vas a tener que usar tapabocas para esta batalla. ¿Sí que le tenés miedo a un simple virus? No, le tengo miedo a tu aliento. Te gire la trompita fuerte, vos sabés. Mis tontos no son como... ...es como fundarana, muñeca brava. ¿Sabés qué? Vamos a tener que meter un poco de protocolo. Por favor, por suerte traje alcohol. ¡Bueno! La otra trajo el besito pa' todos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, hippie, comedor de buñuelo de alga. No, no. Alcohol en gel. ¿Avisamente pensé yo que sí? Y también traje látex para todos. ¡Se puso a pilla la torna, eh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Hola, sí! Están todos los participantes presentados. Una maestra. Un cantante. Un actor. Un pelarín. Una doctora. Un deportista. Y un montón de personajes de relleno que se van a poner. La historia. La ley que nos vende desde nuestro caso. Los juegos del hambre están iniciando. Y que la suerte. Que te siempre resulta. Una fiesta que ya va a comenzar. Un evento que es muy particular. La alegría ya no puede esperar. Los juegos del hambre. El show televisivo más grande de todo el país. ¡Todos! ¡A jugar! Pueden morirse peor en escenas. Nos recordamos por la eternidad. Se hace siempre un aire bacana. Comienza el show. Una vez más. Que emoción continuar en una nueva edición de los juegos del hambre. La gente que sigue la transmisión desde sus casas nos envía mensajes por las redes sociales. Sí. Algunos mensajitos son muy lindos. Dicen que lindo el show. Ojalá que vuelven más cabezas. Que les saquen las tripitas. Que vuelven más sangre. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo los mensajes que mandan. Luego de quedar presentados los tributos. Ellos se entrenarán para luego de... Momento, momento, momento. Me acaban de informar. Podlas de una gacha. Parece que se acaban de dar los primeros casos de COVID positivos en el país. No, no, no. Para arrancar los juegos. Atención. Parece que se pueden superar los juegos del hambre. Habrá una conferencia de prensa desde el Capitolio. Vamos a la conferencia y veremos cómo se suspenderán los juegos. ¡Hola, juguetas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la conferencia de prensa nacional! Con ustedes, el vocero paciencial que no habla, el Ministro de Salud, el Secretario Álvaro Delgado y ahora sí, pido un fuerte aplauso para el gobernador de este Capitolio, nuestro mayor, mayor influencer, Luis. ¡Bienvenidos! Ya se calienta con cualquier cosa, ustedes. ¡Buenas! ¡Buenas tardes para todos! Hoy... 13 de Marzo de 2020, vamos a ver un anuncio muy importante. con el ministro Solimar Salinas me confundí de bañario barato discúlpeme hemos detectado la presencia de COVID-19 en nuestro país por eso a través del bolsero presidencial vamos a anunciar algunas medidas por favor, no, mejor no gracias Lucho, bueno muy bien vamos a contarle a la gente lo que si sabemos acerca de este virus, lo más importante para saber es que este virus es un virus, ok después otra cosa es que es muy contagioso y se puede contagiar tanto el adulto mayor que anda por acá el niño que anda por acá y obviamente el adolescente que se supone a con de todo que anda por acá, entonces que es lo que va a pasar cuando este virus empieza a circular por el país y circula el virus por el país y es donde están los adolescentes por 50 dólares, donde están los adolescentes acá no están los niños, me han dicho 50 dólares bueno muy bien señores periodistas, presten mucha atención con esto porque es muy importante algo que si sabemos acerca de este virus es que las personas que al día de hoy y en este momento estén en condición de muertas no se contagian de coronavírus excelente noticia habilitamos las preguntas de la prensa buenas noches, acá del observador ¿qué medidas piensan tomar en esta emergencia sanitaria? vamos a invitar a un grupo de científicos para que nos explique cómo seguir con esto de la pandemia muy bien, le van a pagar el científico si le van a acercarse en todo lo que les diga ¿para qué? que se cuente otro que se cuente otro pregúntale, por favor acá para mí de la revista de galería ¿cómo están sus perros? ¿cómo te llamas? Juan Martín le voy a preguntar una incidencia ¿está prendiendo las cámaras? el otro día chau 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 el otro día a mi cachorro chiquitito le tiramos un palo y no lo devolvió ¿saben cómo le pusimos? ¿cómo le dices? ¡cuki viejo! ¡sai pi! ¡múmeral! excelente seguimos tiene tu pregunta sí, aquí en TV Ciudad señor presidente van a suspender los espectáculos públicos sí 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 ¿sabe por qué? porque vamos a suspender todo tipo de espectáculos lo que era carnaval que tomen vino con el spray que lo corten y que esté la pantera rosa que meten la pelota por el piso pues hoy le ponen una patada en el culo ¿sí? este virus es muy detalle es un virus que puede contagiar a muchísima gente claro, el coronavirus no, el comunismo acaban del diálogo autónomo today se suspenden los juegos del hambre entonces mira que no entendí nada lo que dijo creo que juega a capitón con piwa bueno, que tenga muchas veces bueno, mire la cuestión es la siguiente los juegos del hambre no se van a suspender porque son la alegría de la gente y ya vamos a aprovechar para decir algunas medidas ¿está bien? para decir algunas medidas más a todas esas maestras que están por empezar la presencialidad a todas esas docentes le vamos a pedir que por favor bueno, guarden toda esa goma eva toda esa plasticina esas lentejas esos videos para esos regalitos tan lindos el día de la madre que dice el mami te siero muco le vamos a pedir que se contraten un plan de datos con muchísimos gigas porque le vamos a equipar a los botijas todo el día adelante de la computadora ¿sí? estas son las primeras medidas que vamos a tomar Alvarito y las medidas para las orquestas dejate de joderle escano en serio estás multimillonario y te pintás el pelo cada ocho horas no te jodas lo que llegamos a tomar medidas es con la gente que tenga chacra de eventos atención por favor le vamos a pedir que dispongas de un salón amplio para poder guardar allí las esferas luminas refrescantes por un largo tiempo ¿qué quiere decir con eso? que se mete a la bola de espejos en el culo acá para leer la revista galería nuevamente ¿tiene algún concepto para brindarnos señor presidente? mira hinchado sí el concepto que le voy a recomendar que va a salvar esta pandemia es libertad responsable la libertad responsable de buena idea a más humo de la barrileña con una besa de humo una medida durosa que nadie la recomienda es un rondo aire paseando llevando su propia cuerda como un exorbitante que no lo estáis jugando que se habla que era responsable yo no he pegado cuidando de su reina de su reina con la ley resulta un poco que salte no entiendo el riesgo de mundo como no lo hicieron la libertad responsable de una purita en un taco van a ser van a dejar deseen para caramba en la prínive de una purita por él si vos sos el presidente levantar el galón y resposar el agente ¡Toma! 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 Bienísimas las palabras del Capitolio, los juegos del hambre no se suspenden. Exactamente, queridos hambre, pero ahora vamos a ver en qué son buenos los participantes. ¿Qué arma van a elegir? ¿El martillo? ¿El aspara? ¿La AK-47 automática? ¡Nas que no se espera, Cosper! Ustedes recuerden que los juegos del hambre son auspiciados por la criptomoneda Fernet Toker. ¿Y que pueden seguir votando eso? ¡Casa las decisiones del espectáculo! Nosotros ya tenemos nuestra votación. ¿Sí? Ok. Cosper, me informa que ya está todo preparado para el entrenamiento de estos juegos del hambre. ¿Lograrán los participantes seducir a los patrocinadores del Capitolio? ¿Quién ganará? ¿El actor? ¿El bailarín? ¿La doctora Tora? ¿Cato, Cami y Jamiro? ¿O cualquiera de los otros personajes que tenemos de relleno? Todas las fichas puestas en Cato, el favorito del Capitolio. ¡Atención, Hammer! Están entrando los tributos. Parece que se viene el entrenamiento, ¿eh? ¡Adelante! ¡Bueno, atención! Porque acá tenemos que hacer lo que mejor sepamos hacer porque la gente del Capitolio nos puede mirar y puede patrocinarnos para ganar los juegos del hambre. ¿Qué es lo que me pasa a eso? Ah, bueno, yo tengo un gran talento y es que te cambio las luces de los semáforos con la mente. ¿En serio? Sí, demoro 20, 30 segundos, pero las cambio, ¿sabes? Maestrosito, yo soy bueno componiendo canciones. ¿Lo vamos viendo en el Capitolio? Y yo soy bueno en... ¿Y, Maestro? ¡Respeta las pausas facturales! ¡Ay, a mí también me encantan las pausas, Camilo! Siento que pienso, reflexiono y que me hago más inteligente. ¿Y por qué no metes pausas más seguida aquí en la balita del semáforo? No, no, mi amor, mi amor, tranquilo. Vos sos inteligente. Asintomático, pero sos inteligente. ¡Atención, atención todos los tributos! ¡A entrenar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vos que mirad. 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 Vos que corra. Sí, también. Vamos a concentrarme. Yo estoy acá hace rato. No me importa si lo estoy cuidando. Esto es arte. Me concentra. Soy un actor. Tengo que quebrar. Me van a matar. Estudié en teatro no pasa. Una semana. Una pachamán. ¿Yo? ¿Puedes cortarla, por favor? ¿Cómo no la cortamos? ¡Ah! ¡Así lo que tenés que hacer! ¡Ah! ¡Mano! ¡Mano! Ahí el pie, por favor. Me canches de todo lo que pasa. Yo quería gritar un golpe. Yo estoy esperando el pie. ¡Ah! El pie, el pie, el pie. Silencio. No, porque tenés que salir de volumen. Ahí me cuesta la concentración. No, porque tenés que ir de la risa. Que el cara de la risa me va a ganar a matar y tenés que... ¡Ah! ¡Ah! A ver, por favor. ¡Ah! 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 Te lo pido por mi favor. Si me metiste un poquito, dale el pie. ¿No te valía el pie? ¡No! ¡Eso! ¿Ve a uno y le dice todo? ¡Dale! ¡Dale! ¡Datame! En este momento Katniss puede estar muy cerca de convertirse en campeona se mata a Katniss. Vamos Katniss, el Capitolio te lo pide. Vamos maestra, liquídalo y sácale la campera para devolvársela a Guillermo Loca. Era una feria americana lo hicieron este año. Es un asunto, maestra. Porque ustedes no le ven en la cara. Está visco en este momento. Usted lo cambia porque yo estoy viendo de tiempo. Se lo trae de personal. No, escúchame. Por favor, ruso. ¿Eso es el Estado o no? Escúchame, te hablo, estoy hablando en serio. Y entonces es un marcha mío. No, no, no. No, 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 no. Me puedes escuchar, no, 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 no. ¡No quiero matarte! ¡Quiero, no me voy a matar! ¡Va! Si no fuera parodia te mataría Pero la parodia me dice Mirame, mirame Por favor, no te lo odio, no odio ¿Qué cosa te gusta? No, que te quede quieto Escuchame Escuchame Por favor, te lo cuido Por favor ¿Eso tengo café? No, 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 no Escuchame, ruso Cato Cato Que no quiero matarte Que no puedo matarte Porque si te mato, gano Y si gano Lo único que vamos a inventar A los juegos del hambre Y yo vine acá Para romper el sistema desde adentro Pero creo que no voy a poder sola Mi amorcito La madre que nos parió Y me cago Mi otra película Aunque hijo de puta No se van a esperar media hora Para decir que también era en la adiós de venida Estuve a punto y me hago a mí Como la gracia de Blanche que enfrente ¿Y sabe cómo te voy a ayudar, mi amor? ¿Cómo? Tocándome Tocándome Con canela Me faltan más puertas Te amo Y este fue el hijo de puta de ruso que me la ves a mi lobo No sé dónde se fue Cato Cato No sé dónde se fue Qué cosa bárbara Qué querés hacer Escuchame No, eso es insoportable No, eso es insoportable Vení un poquito Muy bien Pero al presidente le tengo que hablar No sé, yo no soy Cato O sea, para arrancar Todo bien contigo Yo no te voté Pero todo bien contigo Gracias Es como del escrito Como para seguir Te digo Ahí los todos nos fue No te mostramos Escuchame No, Luis Con todos estos pelos Te sacaron los pelos Acá te lo pusieron la cabeza Me imagino Que mi plante fue así Para seguir te digo Soy yo, boludo ¿Qué te sale? Te la presiono, mamita Escuchame Hace dos años Cato con un personaje Tengo las pelotas por el piso No sé ya lo que tengo para decirte Lo que te quiero decir Que creo Que la lucha No es contra los tributos La lucha Es contra el sistema Todo comienza Si nos rebelamos Vamos que el día es hoy La resistencia Es causa del pasado Y del presente es su razón Algo que alcanzar Sin poder luchar Nunca abandonar Sin mirar atrás Hoy todo es nuestro Lo que hay adentro Busca Esa fuerza El dolor Con una vía Es cura Este es el ejemplo Lo que tendrá Cuando acudiste Vamos que nos convênculas Me mandá Levantá Me gosh Pero no es nada Ahora no seremos más Para el debil no hay lugar, no te podés quedar, esperando siempre tu suerte sin vivir. Subando fuerzas nos abandona, no hay tiempo para te curar. Ser creadores de nuestro destino, solo hay que soportar. Algo que alcanzar y poder luchar, nunca más, nunca más, nada más, nada más, con todo el nuestro. Lo que hay adentro, busca esa fuerza, todo comienza si nos revelamos.